Lo que escribí de ti, ya no se lo llevo el viento Y si me perdí, ¿por qué caminaba lento? Es que no hay nadie como tú para perder el tiempo Y fue debajo de esa luz que aprovechamos el silencio Vamos a encontrar dónde vivir Tengo una casita para ti Tú eres mi Los Ángeles Quiero conocerte más Y vivir en donde el cielo encuentra Tú eres mi Los Ángeles Playita en la ciudad Quiero encontrar en tus ojos la verdad Y vivir en donde el cielo encuentra Las 100 por terço Esperamos un giro ¿發? ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¿Qué es elTV? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Jocelyn West! ¡Suélt ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! 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 Una piedra del camino me enseñó que mi destino era tu mano la voz. ¡Adiós! 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 También pedimos la mera que no hay que llegar primero que no hay que saber llegar por dinero y sin dinero tomamos siempre lo que quiero y mil palabras no es No tengo todo mi reina Y nadie quiere con tu reina Pero sigo siendo el rey